Dímelo corillo que es la que hay por acá aquí una vez más con ustedes Gracias por cada uno de sus likes, cada uno de sus comentarios Y que esperas suscríbete y prende esa campanita con este contenido que vas a ver Yo sé que tú te vas a decidir suscribir porque está durísimo Yo cuento con tu apoyo, yo sigo rompiendo, no le vamos a la consistencia Esto fue un video corillo donde jugué Ranks junto a Minorn Que es un chamanguito que está rompiendo de PR duro Y el gran hamburguito que ya ustedes lo han visto en videos anteriores míos Nada corillo, esta partida estuvo muy dura corillo Últimamente cada vez me estoy disfrutando más Ranks A pesar de que me estoy consiguiendo un poco más de Hackers Que me imagino que a ustedes les debe estar pasando lo mismo a los que grindeamos Ranks Pero no se preocupen, no se desmotiven, sé que molesta perder el punto Pero esos ending como el que van a ver en esta partida Corillo, son los que motivan a darle cada vez más duro al juego Si tú quieres saber lo que pasó, chequeate esta partida completa Te veo en un próximo video de King Impact A depuración, en verdad, loco Yo creo que la partida esa que me tiré a 20 aquí Que ustedes clocharon, yo creo que esa la voy a subir No caer aquí Dale, me avisa a Impact, a ver si la sube Va a caer ahí, yo aquí cogí mucho a luz Cae gente, cae gente, cae gente Uy, cae en otra casa, cae en otra casa Ay, bebito, esta es, cabrón Che, pa' atrás, che, pa' atrás un momento No tengo pistola, no tengo pistola No me dejaron, no me dejaron Tanta, tanta gente Y es un gélito, cabrón Pero estoy rompiendo a todo el mundo, cabrón Y nadie se cae Abajo mí hay uno No, cabrón, no voy a salir Baby, baby, baby Es que baby, baby, baby Es que baby, baby Y toda esta gente Cae, había demasiada gente, cabrón Cae, había demasiada gente, bro ¿Qué estamos jugando? Habíamos jugado para Rien Pero a la hora Imposible de eso me marqué Fallé tiros, fallé tiros, fallé tiros, cabrón No sabía que había cruzado Vamos Yo creo que ahí sacamos los Y lo tiramos bien, cabrón Donde ha caído impact Sí, pero acaban de hacer un monguante Ese acá acaba de caer Eso es de monguante Sí, 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 lo acaban de hacer Ya, ya, a ver si te puedo marcar No, hombre, ahí Si no, debe ser uno Ahí está, pero eso termina muy rápido Sí Es difícil verla Yo caí aquí por los chavos Sí, para eso ¿Más de uno? Damos de una Sí, uno me han visto Me vieron, ellos me vieron a mí Y no te apetece Estoy trabajando te echó un impact Hay uno en él Estoy guanchísimo, cabrón Tiro a la nave Fue completo Los otros están conmigo Tiro a muerte Tiro a muerte Están ahí en la ambulancia No, hombre, yo voy a luchar a este cabrón Mira su placa Tengo buenas pistolas Mala mía, baby Mala mía, mala mía Vamos a ver que tú estás Allí atrás Yo decía más para ayudarte Tranquilo El pana mío nos vimió Para ir a ponérsela Está ahí arriba Está ahí arriba Tenías que matarme Si me querías, tenías que matarme ¿Qué pasó, baby? Estoy marcándolo, marcándolo Para que de esto Marcándolo Para que lo tapen Let me get a happy tap Voy a foliar ya Marcó gente para acá, de frente Caron, yo tengo Bullerick terrible en este lobby, cabrón Sí, igual O eso, o ese cabrón Tiene un lag con pijo de puta Servus, servus, servus Están ahí, están ahí Frente de mí, va Oh I'm dead ¿Dani a ese? I'm probably dead, damn A ese le di Falta uno Me dieron de bien lejos De pala, de pala Del, del Arriba De hecho, alto, alto Yo creo que para allá, para el lobo En dirección al lobo Que, pues, por ver, que ¿Hay uno conmigo? ¿Puedo hacerla? ¿Puedo hacerla ahí? No, hay uno close conmigo En mi edificio En el edificio que yo estoy Ok, yo llego ahora con el ship Cabrón, él está walling Cabrón, él está walling 100% Cabrón Cabrón, él está crouch walking Sí, baby Pero a veces se escuchan los pasos Adiós, te van a meter un pie ahí Dijo, right here Hola, hombre, hombre, hombre Ah, son los teams Yo creo que la volví a caer otra Adiós, pero este tipo Sale apuntándome ¿Qué es la que hay? Liceando, baby No, 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 no Oh, mal caí Lo remate ahí, ahí Donde tira el pie Y donde tira el pie No, 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 le caí, le caí No, 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 no No, 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 no Ya, no, el mismo equipo Porque él le dijo Garme, garme O sea, como que lo cogiera Claro, ni danían dos bengalas Cuera, cuera Tírame una, tírame una bengala De ellos Dale, voy ahora A mí me voy a buscar mi pistola Pa' llevar, hermano No veo nada aquí Voy a comprar en yo El techo alto, el techo alto Se tiró uno Ok, ya tengo mi A Ese está solo Ese caro no se jodió El otro está arriba Apuntando hacia abajo Le vi al del techo alto El del techo alto está casi crackeado Ese caro no va a piquear Ustedes están ahí Guambi, tú Sí, mijo, tú te crees que... Viene a tirar a Smo Viene puchando el pana Viene puchando el pana ¿Quién tira a Smo? El otro estábate hecho a él, tío, cabrón Él no se da en el yo Como quiera Si está ahí, se tiró para el esquela Se ha ido más adelante, cabrón Aguantando en el baile Tú más uno Se pegué la ney al otro Adiós, se fueron para el caramba Aguantando en el baile Y gente en el agua Cabrón, teniendo el bote, el bote Viraron Había los de la huevo, me metallaron Escúchate, tenemos baile aquí Para comprar el selfie y todo, muchachos Y mira, escúchate Y si no hay nada ahí Tira un baile para comprar Mira a ver qué hay ahí para comprar Porque tú sabes si no hay selfie o bengala Vamos a ver ¿Ves? Ah, sí, sí Dos selfies y bengala Los de ustedes Hay para todos ustedes Sí, yo creo que ahí también Cáchala tú Yo tengo dos bengalas Eh, Jambi, si me das tu chavo, compro yo Ya, hombre, Jambi, no te vayas Dame chavo, este minar Compro otro yo Yo tengo un pie Ah, pues toma toma Jambi, llévate otro Que no lo puedo caer Ok, cualquier cosa Sí, sí, ya lo vi Lo vi, lo vi Sí, pero él no miró para acá Hombre, mirala la misma vez, cabrón Sí, sí, por eso te digo Este tiene P.J. So Más bien Guayna, vamos Son dos teams, esos que no están disparando ahí medio al garete Tiene P.J., tiene P.J. Ya le tiene name Tiene P.J., tiene bengala, la pueden coger Sí, pero están cogiendo techo, ¿oíste? Sí Tapa tu lado, impa, tapa tu Tapa tu derecha cuando suba Ejalo, partí Ej, adiós Hombre, déjame copiar el cola y coger bengala que impactió Ah, es el primero, es el primero Mira, este tiene gama de oro y yo no tenía gama de oro No, no, espera Mira quién es, claro, mira quién es Uno prendió el piso en la puerta, pillando Hombre, ahí, déjame que yo los toque ahí Me está puchando Le di seco, le di seco, no sé quién, pero le di seco No sé quién es, pero le di seco Se tiró, ha crackeado una bala Sí, 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 como si no todo Estamos al otro P.J., sí, sí Tengo yo ahí, tengo yo ahí para la roda Un pie ahí todavía Están peleando, papi No, campeón de casa, hay uno Wani, hay uno Wani de izquierda de impact La tiró un pie ahí de esa casa Uno prendió el piso Creo que hay uno prendió el piso Podemos puchar Impact Mijo, impact Está ahí, impact Se ganó, se fue para el cementerio, oíste Hay una más ahí conmigo En cementerio Estaba en el borde, estaba en el borde Estaba en el borde Estaba en el borde Creo que hay un borde Aquí conmigo, en la esquina T.Wani Entra, entra Wic Estaba, estaba Arrevió, arrevió, arrevió el borde Sí Le dijeron, espérate, tiró P.J., tiró P.J. Miner, dame a los chavos, para U.A, yo compro el U.A, yo me encargo Tranquilo Está full lane hacia abajo, está full lane hacia abajo Ok Venen, venen, venen Yo compro No, ahí no, campeón del borde, campeón del borde A mi derecha, para acá Estaba por aquí No lo veo Te aguanto, te aguanto Compró un U.A y un P.A, oíste, las dos cosas Un U.A y un P.A para el borde Ya, nada, nada, nada Estaba para U.A Hay gente en estas casas Ey, ellos tienen que rotar, le podemos sacar rota, cabrón En la colina, hay que meternos de una El P.A, ¿qué hacemos? Acho, cabrón, yo creo que hay que burlar colina, cabrón Si queremos rotar, esos cabrón están en the open, los de la colina, cabrón Están splitiados los tres ¿Qué quieren hacer con el P.A? Cabrón, pelea aquí con los de la colina, cabrón Tiene el P.A, ya está Tengo un knock, tengo un knock, tengo un knock Ahí, ahí, ahí No, no, espérate, dónde, 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 dónde No me tardé Tiene el mío para ahí Tenemos gente a la derecha también Calíamos una izquierda, close, caralón Lo tumbaste otra vez, lo tumbó otra vez Hay que pujar, hay que pujar, yo tengo a Yu Podemos pujar el de una Aquí no tengo nadie, pero podemos pujar Ahora voy a grabar Para remate de una Esta es el glitchado, uso bengala Mate, otro más, otro más Uno más arriba, uno más arriba es el glitchado No, eso es otro team, otro team No, hombre Si tumbamos uno al frente tengo PJ, copiácalo Aquí hay otra bengala, si se la pueden llevar Y máscara Y tiene smoke ¿Qué hizo? ¿Ese fue? ¿Se la puso? No, están rotando por la izquierda Los del frente están rotando por la izquierda No, ustedes furiaron, yo necesito balas Aquí, aquí, pero tenemos que guardar esta casa No tengo placa Tampoco, cabrón Yo tengo placa de placa, tranquilo Toma, venga, venga Atrás de ustedes, atrás de ustedes, lo vi Nada, nada Mira, mira otro team, mira otro team Toma, tiré caja por acá, copiácalo Tiré caja por acá, ahí en zona Dame la tuya, dame la tuya que tú tengas impact Tienes, pero tengo cero, literal Mira, self y tiene bengala, loco Voy, voy, ahí yo voy a soltar la mía Yo voy a soltar la mía, cojan, cojan ahí Si no close aquí, izquierda abajo Quédense de arriba, quédense de arriba Cogieron la caja de placa, vela Cojan esto, tengo un monichón Lo tiré Copi en caro, por favor Buenas Humber Tapeguen, tapeguen, tapeguen Tapeguen, tapeguen No, olvídate, eh, vámonos Alto Teníamos gente izquierda también, cabrón Podemos jugar izquierda, o tú quieras ir No, no, cúchate, 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 cúchate Si tiramos esmo, yo me tiré en ese techo, hombre Yo voy a tirar esmo Sí, por la escalera, la escalera No, behind me Tenemos a A-Gron, tenemos a A-Gron, tenemos a A-Gron Copi en caro, tenemos a A-Gron No, no Se hagan, no, no Hay gente también, hay gente En el par de gente volando, ojo La glitcha, casi Wani ahí Rompí, rompí esos que están rotando Ahí, 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 ahí atrás Ahí, 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 ahí Ahí está, ahí Atrás, atrás de la colina, dijimos que mierdita se encojonó, no, escucho, el copio conmigo, caí ahí atrás, nada, que reían todos los que quieran, cabrón, vamos bien aquí, salió, 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 salió. Salió, 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 salió. Salió, 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 salió. ¿Cómo es ese chico en el estómago tan largo? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás ahí por 3 minutos? Si es el chico que me ha ido, te lo juro Hay un tanqueo tormento en esta casa todavía Mira, hay un chico aquí, hay un chico aquí Aquí, aquí, aquí Estoy parando con pistolas, encima del b-ball, encima del b-ball En el b-ball Sí, 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 déjame darme ¿Te dieron? ¡Vamos! ¡Vamos, baby! ¡Vamos! Ese cabrón de la casa chocó al garo, cabrón Vamos arriba, baby Cabrón, lo cabrón, hemos hecho punto hoy con... Cabrón, yo te...